Vamos a ver cómo subir archivos al blog del curso una vez dentro de Añadir una entrada en el blog del curso. Podremos subir un archivo adjunto pinchando sobre el botón habilitado para ello o bien arrastrándolo al espacio inferior. Si lo que queremos es insertar una imagen o archivo multimedia, podemos hacerlo desde el editor del cuerpo de entrada. Pinchando en el botón Insertar imagen podemos elegir una imagen de nuestro ordenador. Recordad que es importante describir la imagen o de lo contrario no se subirá a la entrada del blog. También es posible cambiar el tamaño si veis que la imagen es muy grande. Para subir un vídeo el proceso es muy similar, pero en este caso tenemos que pinchar en el botón multimedia. Aquí copiaremos nuestra URL, es decir, la dirección en la que se encuentra nuestro vídeo y, al igual que la imagen, es fundamental poner un nombre a este vídeo o no se subirá. Para acabar, no os olvidéis de guardar los cambios.